Y atención porque no sólo los soldados se están preparando para la guerra, sino que también los civiles están entrenando para estar cada vez más capacitados para poder asistir o ayudar mientras se da esta guerra en Ucrania. Una treintena de civiles ucranianos asisten a un entrenamiento militar organizado por Sector Derecho, un movimiento ultranacionalista y de extrema derecha que formó el Cuerpo de Voluntarios de Ucrania e incluye varias organizaciones que participaron en la Euromaidán y en las protestas prorrusas de 2014. Los organizadores aseguran haber entrenado al menos a 200 personas antes de que comience esta guerra. ¡Suscríbete!